Hola Íñigo, buenas tardes. David Ramiro de la Agencia EFE. Te quería preguntar por la sensación que te deja el partido y si después de lo que se había visto en la primera parte te vas con la sensación de que se han perdido dos puntos en vez de haber sumado uno. Bueno, en líneas generales ni la primera ni la segunda me ha dejado satisfecho. Las sensaciones de un gran amargor y bueno, con lo que uno se queda después del partido de hoy es con que debemos mejorar. Hola míster, José Antonio Urala Canacer. Quería preguntarte por James, que por fin ha sido titular después de la que te veníamos dando en las ruedas de prensa previa. ¿Qué era parecido a la actuación del jugador? Bueno, cuando decís por fin, que hoy me lo han dicho muchas veces, parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que en algún momento jugar de titular. Lo entiendo, lo entiendo, lo comprendo por todo lo que se ha generado, pero tengo varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta liga. Y como llevo lanzando este mensaje desde que llegué aquí, porque creo en él y es en lo que creo, estoy muy contento con que James esté con nosotros, lo vuelvo a recalcar. Estoy encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador y guía de 25, 27 jugadores que se hagan diferencias. Entiendo el porqué, entiendo las diferencias, entiendo la diferencia de jerarquía con James y el resto de los jugadores del vestuario. Pero él, que lo ha comprendido bien, porque está siendo ejemplar entrenando, tenemos que todos ayudarle, porque no es bueno lo que sucede para él y para el Rayo Vallecano. Entonces, estoy contento con que haya debutado. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para jugar en esa posición e intentar ganar el partido. Pero creo que entre todos debemos darle un giro a esto por el bien de nuestra energía como equipo. Ojo, que quede claro que la libertad de expresión tiene que existir y que cada uno puede opinar y preguntarme lo que quiera. Pero como me has preguntado, creo que es un punto que se está enquistando y debemos de desenquistarlo. Bueno, la línea del equipo para mí hoy en general no debo individualizar en nadie, pero sí a nivel colectivo. Ya digo que no me ha convencido lo que he visto, así como otras veces he dicho que sí. Pero, repito, a nivel colectivo no me ha convencido el partido. James, a nivel individual, sabemos lo que nos puede dar. Nos ha dado pases hacia adelante en transición, nos ha dado que balones que cogía se los quedaba. Bueno, sabemos lo que nos puede dar, pero todos, todos, él y el resto de jugadores que han jugado tenemos que ir a más. Dices que no te ha gustado el partido, perdóname la insistencia, pero ¿por qué? No nos has explicado o analizado el porqué. ¿Qué es lo que le faltaba a tu equipo hoy? El otro día dije en Girona que no me gustaba verme o ver a mis jugadores tan bajos en el campo, defendiendo tanto rato en el área, pero entendía que era un campo muy complejo ante el, para mí, el mejor rival que ataca al equipo contrario y que me había equivocado en el planteamiento del partido. Entonces hay tres puntos que sostienen que nosotros el otro día estuviésemos tan cerca de nuestro área. Pero hoy, con respeto al Leganés, que hasta ahora había intentado fuera de casa permanecer en un bloque más bajo, buscar las transiciones con sus jugadores más rápidos, hacer daño en centros laterales, no puedo admitir, no podemos admitir como equipo estar tan bajos durante muchas fases del partido y no cambiar esa inercia que el otro día la entendí y hoy no la puedo admitir. ¿Qué tal, Íñigo, Carolina, para Diario Marca? En cuanto a la banda izquierda, se hizo el cambio para que Iván pudiera jugar por ahí. ¿Crees que de pronto hubo algún desgaste físico de Álvaro que tuvo que acompañarlo por esa banda y que hizo parte de lo que no te gustó del partido? No, no hay nadie en concreto que no me haya gustado o que me haya gustado menos que otro compañero. Creo que en líneas generales no hemos sido el equipo que veníamos siendo. Entonces cuando, como decía el otro día, vamos en una línea ascendente y se produce un pequeño parón, yo por lo menos me preocupo, intento saber el porqué. Y todos los porqués que encuentro no me gustan, no creo que hayan sido tácticos ni físicos. Entonces ya sabéis la importancia que le doy al canal emocional y creo que va un poco por ahí. Entonces me preocupa. ¿Qué tal, míster? Pablo Villa de Radio Marca en directo. Te veo especialmente molesto, mosqueado con el equipo. No sé si te vas con la sensación de que los puntos contra el Atlético de Madrid y contra el Girona, que sobre el papel serían positivos, no son tan positivos después del empate de hoy. Bueno, creo que el punto de hoy, como digo siempre, cuando salgan las cuentas, ojalá salgan las cuentas del objetivo principal, lo daremos por bueno, porque se ha llegado a esa suma. Más que hacer buenos los empates, que tampoco creo mucho en eso, creo que hoy era un partido que si queremos demostrar esta madurez que veníamos teniendo como equipo y ver cuánto de pronto podemos conseguir el objetivo, era un partido en el que hoy no podíamos fallar. Es una autoexigencia alta. No estoy molesto con el equipo. Lo digo siempre aquí, adoro a mis jugadores y lo digo de verdad. Tengo una fe ciega en ellos, pero como te decía, creo que si hoy no hemos ganado, no es por físico, que se puede entender debido a estos tres partidos, no es por matices tácticos, sino por otra vía que es la que a mí más me preocupa.